Un joven estaba trabajando con normalidad, pero nunca se imaginó que ese día sería el último. Lamentablemente, una mala maniobra dejó a la víctima bajo toneladas de metal. Sí, me habló que había fallecido mi hijo, que se cayó. Que se cayó, le dijeron. Que se cayó. ¿Qué más puedo hacer? Es la voz del padre de José Luis Ramírez, el joven de 32 años, que este martes murió bajo toneladas de acero dentro de una obra en construcción en la que trabajaba sobre Avenida Américas, en Guadalajara. Su padre, también de nombre José Luis, y su hermano menor fueron notificados. José Luis trabajaba en estas obras. Hacía desde la mañana obras de recolección de materiales dentro de este hoyanco. Pero de esa máquina, de esa excavadora, se soltó la estructura que está en el brazo. Pesa toneladas. Le cayó encima y murió instantáneamente. La zona del mortal accidente fue asegurada por la policía de Guadalajara. Los mismos empleados de la construcción le refieren que en uno de los subniveles, al estar tratando de sacar una máquina para la misma construcción, se zafa de los hinchos y por la misma inercia de la maniobra, golpea en la cabeza al hoyo oxiso. El cuerpo de José Luis fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses, donde será reclamado por sus seres queridos. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Gustavo Cárdenas, Fuerza Informativa Azteca.